Con su venia, Presidente. Los retos de la movilidad obligan al replantamiento de las estrategias que a futuro deben adoptar los gobiernos, principalmente los locales, y que tienen como finalidad establecer una red de transporte multimodal que permita a los ciudadanos elegir la forma de transporte que se adecua a su estilo de vida y a sus necesidades. En los últimos años, se ha identificado el problema que persiste en las ciudades, la falta de articulación que existe entre una misma administración gubernamental, tanto estatal como municipal, para crear soluciones al problema de movilidad. Pese a que pueden surgir diversas propuestas en un mismo gobierno para dar solución a alguna problemática específica o para mejorar algún proceso de servicio, las estrategias pueden llegar a confrontarse y provocar una desarticulación, lo cual complica lograr el objetivo de mejorar la movilidad de la ciudad. Es urgente reconocer que la diversidad social requiere de alternativas en los medios de transporte y es por ello que se necesita que las leyes federales y los instrumentos legales que podamos impulsar desde esta Cámara deben estar enfocados en diseñar una estructura que permita a los habitantes trasladarse de manera rápida y segura, con lo que notablemente podría mejorar su calidad de vida y su entorno familiar. La concientización del problema de la movilidad en las ciudades mexicanas ha provocado que desde el gobierno federal se formulen programas que puedan ayudar a resolver el problema en su totalidad. No obstante, también es cierto que las particularidades de cada región no permiten que se pueda implementar la misma solución o las mismas estrategias en todas las ciudades. El reto ante la nueva dinámica social de las ciudades mexicanas consiste en armar una estructura institucional que garantice el derecho de los ciudadanos a contar con una red de movilidad eficaz en su ciudad, que regule la convivencia entre los usuarios de los distintos medios de transporte, que promueva el cuidado del medio ambiente y que ofrezca alternativas seguras y accesibles. Los gobiernos locales obtienen un papel fundamental para responder a las problemáticas de cada región, ya que son ellos los que entienden el problema en su totalidad y cuentan con los medios para diseñar estrategias que respondan a las características propias de la localidad. Se necesita una visión conjunta para organizar la dinámica social al interior de una ciudad y, por lo tanto, se pueda impactar en las actividades cotidianas. Es necesario que los gobiernos locales adopten dos responsabilidades para el tema de movilidad. La primera de ellas es la que tiene que ver con la planeación desde lo local, es decir, que deben formular estrategias a partir del contexto de su región a fin de que la política diseñada e implementada responda a la realidad que vive la localidad. Y la segunda, los gobiernos deben mantener el compromiso de articular a sus instancias gubernamentales para prevenir que mientras una política se enfoque en la solución de una problemática, otra política no esté fomentando el problema. De esta forma, se evitará que el mismo gobierno se sabotee y, asimismo, esté provocando un problema superior al que se tenía originalmente. Es así que se pretende establecer que el gobierno municipal sea el encargado de vigilar que los programas gubernamentales coincidan con el objetivo del plan urbano. En Movimiento Ciudadano, creemos que las ciudades deben apostar por ser un espacio urbano de convivencia sana entre distintos medios de transporte, automovilistas, motociclistas, usuarios de transporte público, vehículos motorizados y, por supuesto, muy en especial, el de las bicicletas. Es cuanto.